Hola viajeras y viajeros, en esta ocasión seguimos con nuestros ruedas free por Cádiz. Hoy os traemos Chipiona. Tenemos que decir que en esta ocasión no íbamos con ningún mapa, no fuimos ni a la oficina de turismo. Queríamos descubrir por nosotros mismos, queríamos pasear tranquilamente y descubrir Chipiona. Tenemos que decir que este canal es un canal de viajes accesibles, o intentamos por lo menos que sea lo más accesible posible, ya que muchas veces no puede ser, nos encontramos con muchas barreras por el camino. Por eso se creó este canal, para ayudarnos entre nosotros, para poder también reivindicar esa accesibilidad, esos sitios que tendrían que estar accesibles para todos y que por desgracia todavía hoy en día no es así. Este viaje lo hicimos en junio del 2018, ya podéis ver las imágenes como se mueven los árboles, hacía muchísimo viento, un viento de levante, que molestaba hasta pasear por la playa, ya veis que en las imágenes no hay nadie en la playa. Si queréis ver el faro, tenéis aquí un aparcamiento. ¡Gracias! 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 Ya veis que hay rampas en muchos sitios para pasar por la silla. El santuario de la Virgen de Regla es de estilo gótico y tiene tres naves, la central y las dos laterales. Dice la leyenda que fue creada la Virgen en el año 300 después de Cristo. Fue mandada a construir por San Agustín, que era el obispo de Hipona. Hipona está situado en África y de ahí el color de la piel de la Virgen. Y os preguntáis cómo llegó la Virgen a Chipiona y dicen que fue saqueada en Hipona por los vándalos, los discípulos de San Agustín. Huyeron en una barca con el margen de la Virgen hasta que el mar los llevó a Chipiona. Matiz Kadir � Al lado del santuario tenéis aquí otro aparcamiento. Si no ya lo... Es ahí. y bueno pues este fue nuestro paseo por cipiona espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar me gusta comentar abajo algo y suscribiros que no cuesta nada y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video